¿Qué evaluación hace de todo el remate? Primero empezando por el sector bovinos. Bueno, realmente consideramos que el remate fue un éxito, fue muy bueno, con una muy buena calidad siendo ofrecida, pero por sobre todas las cosas con un acompañamiento de público y la gente que estuvo presente realmente fue impresionante, así que le ponen una calidez al marco de público, le ponen una calidez terrible a lo que nosotros hacemos, que es netamente comercial, que es la venta. Bueno, por eso queremos agradecer muchísimo a toda la gente que nos acompañó, realmente consideramos que fue no solo una fiesta, sino que además también un muy buen remate, ágil, con muy buenos valores y bueno, afortunadamente un año más con un éxito realmente importante en lo que hicimos. Una gran cantidad de cabezas de invernada se han vendido en la jornada del viernes. Sí, efectivamente, ayer vendimos 1.200 cabezas de muy buen ternero, pero con muy buenos valores, no es cierto, con precios realmente destacados, y también en los toros raza de carne, en las vaquillonas raza de carne también, ha sido una meta bastante fluida, con valores bastante importantes, sobre todo en los animales realmente destacados. Así que bueno, estamos muy contentos por eso, y también con esta nueva propuesta de Agroactiva 2015, que fue la lechería, que eso hicimos ayer, también viernes a la mañana. Realmente un remate muy interesante, no por el volumen, sino que por la calidad de Hacienda que había ofrecida. Paquillonas realmente destacadas, muy, muy buenas, que se vendieron por arriba de las expectativas nuestras, y los propios tamberos, así que los cabañeros. Así que estamos realmente muy contentos y muy agradecidos a todos los productores que nos acompañaron. Bueno, Ricardo, por otra parte, ¿qué pasó en la subasta cuando salieron al martillo los porcinos de Agroactiva, que estaban en exposición? Bueno, con los porcinos, más o menos siempre nos pasa lo mismo, ¿no es cierto? Nos cuesta, es trabajoso, es más trabajoso, es más dificultoso, hay que pelear un poco más. Pero bueno, afortunadamente se hizo dentro de todo un remate bastante razonable, con valores buenos dentro de todo, lo que se vendió, se vendió a buenos valores, a valores razonables. Creo que quedaron conforme los cabañeros y creo que quedó conforme también el comprador, se llevaron buenos productos a precios razonables, así que también con el remate más difícil que tenemos en Agroactiva, que es el remate de cerdos, creo que también fue bastante bueno. Bueno, luego en la última jornada de Agroactiva se cruzaron de pista donde estaban los ovinos y los caprinos y también los camélidos. ¿Cómo fue ese remate? ¿Qué evaluación hace de ese último remate? Bueno, también eso fue realmente también nos sorprendió, nos sorprendió mucho, también por la cantidad de público, de gente que nos acompañó, de productores que estuvieron al lado nuestro, que hicieron oferta, que hicieron una venta fluida, ágil y de muy buenos valores. Realmente estuvimos sorprendidos con los valores que obtuvimos tanto en ovinos como en caprinos, que llegamos a tocar los 8.000 pesos en el campeón Hamseer Down de ovinos, que es un muy buen valor, está bien, un producto destacado, pero muy buen valor y en hembras también. En caprinos también vendimos una hembra a 7.500 pesos. Realmente valores muy destacados, pero por sobre todo fluidez en la operatoria, con apoyo de todos los productores, así que realmente estamos muy contentos por eso y por sobre todas las cosas, por esa gente que tiene producciones chicas, que mucho les cuesta, sacrificio, esfuerzo y que hoy se vieron recompensados, así que estamos muy contentos por ello. Y cerramos la venta con la nota de color, digamos, con los camelios, que teníamos algunos lotes de llamas para vender, de unos chicos de Catamarca, que vienen todos los años a acompañarnos exactamente de Santa María en Catamarca, de un lugar totalmente inhóspito, difícil, duro, y ellos hacen un esfuerzo muy grande por venir, para estar presente, para mostrar sus productos. Afortunadamente también se los pudimos vender a precios razonables y no solamente se los pudimos vender, sino que también compraron algunas ovejas para llevarse a Catamarca, así que también estamos muy contentos por haberle podido responder a los productores chicos también que tan difícil la pasan a veces, que tan mal la pasan, porque no tienen apoyo, porque les cuesta todo mucho más. Y bueno, se hicieron presente y nosotros pudimos darle una pequeña ayudita para que sus esfuerzos se vieran compensados económicamente. Bueno, y esta política de agricultores federados argentinos de cada vez más apostar a lo que es la ganadería, no solo quedarse con los granos y los subproductos que puede elaborar, sino también acompañar al productor en la producción de carne. Sí, efectivamente, ya hace unos años la cooperativa viene apuntando al sector ganadero, como bien decís, un sector que se viene desarrollando, que tal vez es la producción más antigua del país, pero bueno, que pasó momentos de amesetamiento, momentos de depresión en precios sobre todo, y cuando hay una depresión en precios, la depresión es también del productor que baja los brazos y vende y no quiere tener hacienda. En este momento la situación cambió, el productor está apuntando a la ganadería como para tener una explotación mixta, como fue durante muchos años, y hoy la explotación ganadera le está dando una renta, está siendo rentable para su economía, va a tener que fijarse más y volver a tener ganadería, porque realmente hoy, vuelvo a repetir, hoy es rentable la ganadería, así que la cooperativa respondiendo a esto está haciendo esfuerzos para que mejoremos el desarrollo de la sección dentro de la cooperativa, así que bueno, muchas cosas por delante que se vienen, no solamente remates físicos, remates televisados, sino que apuntando también a las carnes, que creemos que es el futuro de AFA, no solamente por carne bovina, sino que también por los porcinos, así que bueno, hace pocos días se inauguró un centro de distribución de carnes en Rosario, una carnicería, en fin, la cooperativa apuntando a este tipo de producciones también, para hacer de apoyo a lo grande de la cooperativa que es el acopio de cereal.